Es que es muy duro estar en Málaga y no verte. No me lo pongas tan difícil. Solo quiero que nos lo hagamos a entender. Como antes. No sé. Por un lado me siento mal. A lo mejor están bien juntas y estamos aquí tú y yo mal metiendo. Que la cosa no fluye bien. ¿Qué cosa? Esa cosa que hacéis las mujeres lesbianas entre vosotras. ¿En serio crees que con lo que estás diciendo voy a adivinarlo? ¡Tijeritas! ¿Cómo? Tranquilo, no como, ¿eh? No puedo resistirte. ¿A qué? coat o Kobo Besduckó o o o o o o или o Gracias.